Yo siento un dirne y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca volver a enjuagar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La impresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones holgas y de heridas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas La verdad final que tú me ocultas Yo siento un dirne y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca volver a enjuagar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones soldas y de heridas Lágrimas Lágrimas El dolor profundo de alegría Lágrimas Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas La verdad final que tú me ocultas Lágrimas 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 De dolor y alegría Y es que tengo un dolor en mi alma que me domina Tienes que llorar en mi vida Lágrimas 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 De dolor y alegría Perdóname mi amor necesito tus caricias Besos que me fascinan Sentimental baby Dale buen Que siga la ruta 27 Lágrimas Lágrimas De dolor y alegría Yo te invito a que vengas conmigo Porque yo quiero brindarte todo todo mi cariñito Lágrimas Lágrimas De dolor y alegría Porque ven Atrévete Oye mamita ya no sientes miedo Quiero sanar tus heridas Bueno, tremenda salsa ahí del chavalazo Phil Marchena Tremenda música al estilo de este muchacho Y por supuesto nacional Nos estamos despidiendo Ya nos podemos despedir Así es mi amigo Campeche Nos despedimos de verdad que un abrazo a la distancia Y la gratitud enorme Y la gratitud enorme hacia vos y hacia nuestro amigo compañero Malo Porras Por la organización de este programa Por la organización de este programa En el cual yo estaba fuera del país Gracias a los dos Les da un abrazo a todos Y los dejo con la despedida del señor Campechenica Nos estamos despidiendo Mi guitarra ya empezó a sonar Dios mediante el jueves a la misma hora Vamos a regresar Dios mediante el día jueves a la misma hora Vamos a regresar Se nos fue el tiempo El Campechenica y el Gordo Regalón Le dan las gracias por participar Recuerde que si ganó Debe retirar antes del siguiente programa Nuestro